Ahora más que nunca, compren Guareña. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que hacer que nuestros comercios y negocios se sientan grandes. Porque durante el confinamiento han estado al frente dándonos un gran servicio. Porque ganamos todos. Necesitamos ver que nuestro pueblo recupera la vida. Porque esa vida la dan ellos, nuestros comercios y negocios. Porque se han visto obligados a cerrar sus tiendas y sus negocios. Ahora más que nunca apuesta por los negocios de Guareña. Porque durante este tiempo nos hemos dado cuenta que no hace falta salir del pueblo para ir a comprar. Porque solo tú puedes conseguirlo. Compra y consume en Guareña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!